Si se hubiese construido ese aeropuerto en el lago de Texcoco, si hubiésemos continuado con ese proyecto, hubiese sido una tragedia, porque es la parte más baja, más fangosa de todo el Valle de México, se esmeraron en escoger el peor lugar, pero no les importaba eso, porque lo que querían era hacer un gran negocio cerrando el actual aeropuerto para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario como Santa Fe. Ya se frotaban las manos.